Nos vamos a Bajo Flores. Imagínate, bajó la temperatura que es necesario para el que no tiene un mate cocido caliente. O esperar un plato caliente de comida hoy al mediodía. Estamos en vivo con vos, Martín. Sí, Guille, es importantísimo, desesperante por momentos la cara de esta necesidad. Estamos con el padre Juan. Juan, ¿cómo te va? Buen día. Bueno, estábamos diciendo recién, es la cara de la necesidad en su máxima expresión, ¿no? Esto que pasa todos los días aquí con la gente que se acerca al comedor para buscar un plato de comida caliente. Sí, creo que la emergencia con los días se va haciendo más difícil, la emergencia social se va haciendo más profunda. Y las necesidades de la gente se van viendo con más gravedad, ¿no? Porque el que tenía algún laburo ya no lo tiene seguro. Y el que tenía algún ahorrito del laburo tampoco lo tiene, ¿no? Y se va complicando todo mucho, ¿no? Claro. ¿Cuánta gente viene todos los días acá en el barrio Richardelli a buscar esa porción de comida, ese plato de comida caliente? Ah, no, mirá. Nosotros hemos ido desplegando, cinco comedores tenemos desde la parroquia, ¿no? Madre del Pueblo. Cinco comedores desplegados en distintas puntas y zonas de nuestro barrio. Y entre mañana y noche estamos más o menos entre 4.000 y 5.000 raciones diarias, ¿no? Y fin de semana a veces un poquito más. ¿Y alcanza? Alcanza para la gente que viene a nuestros comedores, pero fíjate que gente muy de... Es el vecino del barrio de a pie, ¿no? Es el que tenía laburo. Claro. Porque a veces, mirá, un papá el otro día me decía algo lindo. Me decía, hoy mi laburo es venir y esperar la comida para mis hijos, padre. Porque vengo a las 8 de la mañana, espero la comida hasta las 12. Entonces, agarro la comida y después de la comida lo que hago es... Voy, le doy de comer a mis hijos y vuelvo a buscar la comida para la noche, ¿no? Es decir, que ahí hay una asociación de la gente para comer al trabajo también, ¿no? Claro. La espera de la fila. Ahora, ¿y esperan ese tiempo? Sí, sí, sí. A veces esperan cuatro horas, tres horas, porque quieren llegar antes adelante y a veces las filas son muy largas, ¿no? Claro. En fin de semana se hace muy largo, sí. Juan, en estos días se ha hablado mucho de estos informes realmente muy preocupantes, en los que los barrios más humildes, los barrios que más necesitan, son los barrios en los que en este momento ha llegado el coronavirus de manera muy fuerte. ¿Cuál es la situación acá? No, en realidad, nosotros acá tenemos hoy, a datos de hoy del día, tenemos 79 contagiados en positivo y 5 difuntos, por desgracia, ¿no? Así que tenemos nuestra cifra bastante alta, pero bueno, gracias a Dios la curva se ha ido manteniendo de los contagios, porque no ha sido repentino, ha sido paulatina. Entonces hay que luchar para mantener esa curva baja. Se ha disparado la curva de la necesidad social, pero la curva baja, la curva del contagio, se ha mantenido progresiva y paulatina. O sea, el tema es cuando se encuentra la emergencia social y sanitaria, ¿no? Me parece que hay que cuidar eso y para eso hay que pedirle también a las autoridades del gobierno de la ciudad y del gobierno nacional que tomen medidas fuertes para ayudarnos, ¿no? Ahora, yo te quería preguntar, nos hablan del aislamiento, del lavado de manos, ¿cómo se hacen los lugares en los que el aislamiento es prácticamente imposible? Porque por ahí la gente vive en espacios que son reducidos y donde tal vez hay dificultades para el agua. Sí, la verdad que el aislamiento acá se ha medido con medidas barriales, con paradigmas barriales. Eso significa varias cosas. Significa, uno, que la gente sale solo para comprar los remedios y la comida. Pero claro, cuando sale como los pasillos y calles son más chicas, hay mayor hacinamiento en la vía pública. Claro. Eso no significa que se rompió la cuarentena, ¿no es cierto? Y además, creo que es importante destacar que la gente ha vivido el aislamiento. Y yo, a mí me consta, y lo digo con convicción y con certeza, a nosotros los sacerdotes y las comunidades que estamos nos consta, con muchísimo sacrificio. Imagínate que hay familias de cuatro, cinco, seis chicos en lugares muy pequeñitos y a veces sumamente precarios para vivir. Y lo han hecho respetando y cuidando mucho las normas que nos han pedido las autoridades. Juan, gracias. Gracias a vos, Martín. Gracias por la paciencia y gracias por interesarse por nuestro barrio. Bueno, Guille, estamos acá en el barrio Richardelli. Yo quería venirme un poquitito para acá en vivo. Vamos a ir saliendo porque lo que decía el Padre Juan está empezando a ocurrir en este momento. Hay gente aquí que está para hacer trámites de minoridad que se hacen en la parroquia. Pero también está la gente que ya está empezando a llegar y que está esperando aquí sobre la avenida Perito Moreno por ese plato de comida caliente que es el objetivo. El tema está, además del sector que ya lo necesitaba, se agrega aquel que tenía trabajo hasta hace dos meses o que se la rebuscaba y dice, bueno, la verdad no me entró un peso, voy a necesitar ir a buscar esa vianda. ¿No, Martín? Es tal cual, Guille, porque se ha roto esa... Perdón, ¿te puedo molestar? ¿Te puedo hacer una pregunta? Buen día, ¿cómo te va? Bien. ¿Vienes a buscar la comida? Sí. Bueno, ¿cómo están? ¿Cómo están pasando este momento? Mal. ¿Están pasando este tiempo de cuarentena, de enfermedad? Y ahora estoy con un poco más, siempre estuve con un poco de miedo por el contagio. Y segundo, que dejé el trabajo por la cuarentena. Pero me van a llamar cuando se levante la cuarentena. ¿De qué trabajás? En una química estaba ahora. En una química. ¿Y cobras? ¿Seguís cobrando tu sueldo? No, porque estaba en negro a prueba, ¿viste? Sí. Y cuando estaba por el segundo mes, ya me dijeron que me retire, que me iban a llamar. Y bueno, y ahora estoy viendo el comedor. Claro. Ahora, estar en negro a prueba es la realidad del barrio. ¿Hay mucha gente que está así, que está en negro y aprueban muchos trabajos que en este momento no tienen cómo acceder al dinero? Algunos trabajan, otros no. Sí. Otros viven del comedor, prefieren vivir del comedor. Y es así la vida en esta villa. Que hacer esos trabajos. Sí. Prefieren vivir del comedor que trabajar. Claro, difícil. Yo prefiero trabajar toda la vida. O sea, bien. Gracias. De nada. Bueno. Para esto estamos, ¿no? Claro. Sí, sí, sí. Para mostrarles, para contarles cómo vive la gente y esta es la realidad. Fíjate, no, yo prefiero trabajar ahora en negro y aprueba, que esa es parte de la realidad de muchísimos argentinos. Los que viven en negro y aprueba y que en la cuarentena se han quedado sin ingreso y ahora hay que vivir de esto, ¿no? De tratar de conseguir este plato de comida caliente que en este momento lo aporta una iglesia.